Hola, buenos días a mi canal y cómo no, os vamos a enseñar otra nueva tecnología y cómo funciona un colchón de vacío. Os vamos a enseñar el colchón de vacío de la marca Weber, una máquina de colchón de vacío. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, os lo vamos a presentar con mi compañero Pascual. Veis que en esta parte de acá está más redondeada. ¿Por qué? Está más redondeada para que en la zona abdominopélvica ajuste mejor, sobre todo para temas de fractura de pelvis, fractura de cadera, el empaque mejor, ¿vale? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta este colchón de vacío de Gohémez, el corte recto. Este corte recto nos sirve para empaquetar bien a la víctima la zona de la cabeza. ¿Qué tiene más? En los laterales tiene recubierto de PVC, ¿para qué? Antipinchazos, para en cualquier parte o cualquier terreno intentar evitar que se rompa o se pinche el colchón de vacío. Tiene 10 asas, 10 asas de agarre, ¿vale? En total tiene 10 asas de agarre y 3 pinchas para cerrar. Máxima calidad, ¿vale? A la hora del cerrado. La medida 25 por 100 centímetros, ¿vale? La válvula, me gusta mucho. Vais a ver aquí cómo funciona. La válvula, tenemos aquí dos, ON y OFF. ON, para empezar a trabajar, lo que tenemos que adaptar, ¿veis? Encajamos la bomba de vacío y conectamos a ON. Una vez que lo tenemos en ON, vamos a preparar a hacer el vacío. Vamos a ver, chicos. Bien, vamos a empezar a hacer el vacío y a usar el colchón de vacío. Vamos a ir cerrando las cinchas. Muy bien, cerramos la siguiente cincha. Vale, vamos a empezar muy despacito a hacer el vacío, ¿vale? Si os dais cuenta, os he hablado del corte recto. ¿Para qué? Para hacer un buen empaquetado. Y daos cuenta en la zona abdominopélvica. ¿Qué pasa? Si os dais cuenta, no le falta colchón. Lo que hace es totalmente hacerle el empacaje en la zona de pelvis y cadera. Cuando quieras. No, 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 no. No, 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 no. Me está faltando un pulso. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Cerramos la válvula. y ya lo tenemos preparado si os dais cuenta fijaos cómo se ha quedado de duro fijaos cómo ha adaptado la cabeza que no se puede mover ahora que haríamos cargaríamos en la camilla y no lo llevaríamos para que para que en el traslado no tenga esos golpes vale vaya más acolchado e intentar evitar una posible lesión espero que os haya gustado el colchón de vacío de la marca no web así que acordaros suscribiros a nuestro canal hasta luego chao y Gracias por ver el video.